¿Estás buscando tarjetas para tu PlayStation o no Xbox? Visita eneva.com Disponible para toda Latinoamérica Link en la descripción, no sea logi Dale, a ver, voy a poner un nuevo mundo Ya entonces, mundo nuevo, normal, voy a poner un nombre entre siempre, sin clave Ya, ¿está todo listo? Póngame uno, por Steam No, pues en el mismo cuestión, en el mismo juego Voy a crearlo ahora, ya, para que se unan Para que no, así Fíjate, ah Ay, qué lindo el rap, que lo echaba de menos Mira, qué linda Oye, si este weón va a entrar en un vicio Ahora en el COD Voy a agarrar, voy a agarrar tabla Weón, el tiburón está aquí mismo No, partimos y apareció el tiburón al toque Voy a recoger weón yo ¿Venca? Veintiséis segundos me dice Si no, no, si ahí no, me salió Uy Espérate la tabla Ya, dale, dale, yo estoy re... Estoy aquí conviviendo con mi amigo el tiburón ¿Tiburón? ¿Qué juego tiene? Dale, tiburón, vení ¡Ah, no! ¡También es fuego! ¡También es fuego! ¡También es fuego! Ven pa' acá, Julián Aquí agarro las dos tablas, te apuesto Bien, nice Estoy palmeando, estoy palmeando mientras Estoy palmeando mientras Tranquilo, weón, tranquilo Estoy solo en esta balsa, weón En esta balsa no caemos más de dos Así que no entro Balsa culianana, weón Están a caer, no Necesitamos... Craster un pedazo de tabla, no? Uno extra O el martillo era primero Para poder craster la tabla Ay, la taza Lo que están comentando ¡Oh! ¿Y esta buena quién es? Hola Eso hasta arreglo mañana Sí, gracias Perdón Fue el dedo pa'l lado Está mirando Usted quiere pegar cabezazos con mi cara Es que está exterminado Ya te lo explicamos Ya te explicamos esa wea, amigo Que no me quieres Que nunca había hecho conmigo Es que sabe que te haya morido No te lo quería decir, amigo Pero... Él lo sabe El gato ya está viendo con qué quedarse ¿Te paso plástico para que caiga el martillo? ¿Qué, wea? ¿Y este culeo quién es? Weón, vamos directo a una isla Vamos directo a una isla Vamos directo a una isla, miren Oye, ¿cómo se tira? ¿Apretando? Te deje aquí en el piso Oh, me quedaste esta wea sin querer Que, weón Ahí tira el piso Una cajilla con plástico Es más grande Mira a mí cuánto he crecido Mira, mira, mira Bueno, ahora hay espacio Un poco Bueno, eh Vamos a llegar a la primera isla Nuestra primera isla Tuvimos suerte ¡Se comió! ¡Se lo comió! ¡Uh! Que me asustó con Chetumare No me asustís Pensé que se lo había comido No, no, Zappa Riders No, se detonó Tenemos que sacar una wea Para que espalda Tiburón culiao No nos robe las weas No nos rompa todo ¡Sáquense una pica, weón! Es una lanza Es una lanza Es una lanza, weón Apenas hay espacio Y queréis poner un banco de construcción Tiburón culiao Falta dos de Chetarri ¡Se está comiendo la wea! ¡Hermano! ¡Mira lo feo, loco! ¡Ah! ¡Tiburón culiao! ¡No! Háganse una pica, háganse una pica Oh, está supermodo dejar este juego Necesitamos... Cuerda y madera Para hacerse una pica ¿Y cómo vamos a remar para allá, weón? Para quedarnos ahí Bajémonos nomás, luteemos lo que haya Y volvemos a la tabla Porque no creo que podamos remar ahora Que bájense a lutear Bájense, bájense, bájense Mira que lindo Hay flores ¿Para qué quiero la flor? No la quiero Piña, piña, piña y piña Todo, todo sirve para esto ¿Sandía? Buena, weón Sandía y semilla No se vaya tan lejos, weón Nico, apúrate No se vaya tan lejos, weón No se vaya tan lejos, no se vaya tan lejos Ahí viene pa' acá No me contí ¡Espártalo, weón! ¡No, no te atacó, weón! ¡Corre, weón! ¡Ah! Apúrate, apúrate, apúrate ¡Espártalo, weón! ¡Espártalo, weón! Haciéndole vos, ¿no? No, no te caí Ya, háganse una... ¿Cómo se llama? La espada Lanza de madera Lanza de madera Necesitamos madera y cuerdas Las cuerdas se hacían con hojas Si no... Si mal no recuerdo ¿Cómo se crafteaban? Aquí a la izquierda debería salir Por ejemplo, cuerda Vamos a elaborar una cuerda Y ahora vamos a hacer una lanza de madera Que me alcanzó para hacer una Háganse... Háganse otra, weón Apenas puedan Se hace con hojas La hoja y la madera Con eso se hace la lanza Buena, dog, weón ¡Cacha todos los barriles enfrente! ¡Oh! Hay que agarrarlos todos No, no he hecho ninguno, conchito madre ¡Ahí voy también, yo! ¡Yay! ¡Me lo robaron! ¡Sale, con este es mío! No, aquí es maricón Chato culiao No se preocupe Voy a hacer otra desalinizadora yo Ya tengo dos puestas, falta la madera No, no llego No tengo espacio para ponerla Me falta madera Y ahí está Ahí está No necesitamos una taza 18 de madera Creo que para tomar agua se necesitaba una taza Si, con plástico Ya hagamos al tiro, háganse una acá Tengo que farmer lo que pueda Uy, yo pensé que venía el cráneo para acá A ver, te pasan los 18 maderas A ver, te pasan los 18 maderas Oye, Edgar Rememos a la isla, hay una isla grande allá a la derecha Puede que haya agua para comer Si, puede que haya piña Lo veis, lo veis No, si, es que se perdió Mira, mira, mira Allá, allá Ponte en la esquina Dale, confía en mí Para acá Hacia allá No, 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 mira, Edgar Tíranos para la derecha Para donde está el bestia Para donde está el bestia Para donde está el bestia Para allá, para allá Rema para allá Rema para allá Confía en mí Mira, mira, ahí está Ahí está, la viste, ¿no? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ahí está Ahí está, ahí está Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ahí está, ya, esa, esa Vamos para allá Mira, mira Mira, mira Sí, vos ponla Yo creo que sí nos puede acercar un poco más García No, es que vamos contra la... Capacitado Contra el viento, güey Esperando rescate, güey Hay que subirme con el pololo, mira Sí ¿Qué le pasa? Te he descachado, güey, ¿o no? No Matió una ave Te dio un poquito de pollo, ¿no? Ahí hay uno, sí ¿De qué dos papas ahí? ¿Cómo la mataste? ¿De qué dos papas ahí? ¿De qué dos papas ahí? ¿De qué dos papas ahí? Dame una papita Dame una papita que me voy a morir Tú liado, es loco, güey En la hueá de culera hay dos papas Dame una papita Oh, ya ¿Qué pasa, chiquillo? Si puede, me hacen otra parrilla Pero necesito que la rellenen con palo, güey No tengo nada yo Que legalé todo lo que tenía Son bienes Ya, vamos a llegar a la isla buena Que hay poquitos comidas Debería haber Ya Aquí tiene que haber comida, güey Y madera Si logramos tal ¿Hiciste la hacha? ¿El hacha? No llega Ya Aquí no nos movemos Vamos Y vamos a ver si encontramos comida Vamos a la corta Ya Vamos a comer este podio Cuidado con el tiburón Si Viene, viene Uh, Bastián Te remascó, güey Hermano Que hueá Me dejó los dientes marcados Cochino poncho, tú malas La gaviota cocida La caleta, güey ¿En serio? Gaviota cocida Si, güey Ya, Bastián Subamos Vamos a buscar comida Para los cabros ¿Se comieron las sandías Que habían? Ay, creo que sí Se las tomó De puras hueás De flores, güey Las flores no sirven Puta la hueá No, pues güey Son para pintar Estas hueás Ahí, ahí Veo unos duraznos Color azul Hay unos duraznos acá ¿Por qué no puedo sacarlos? Ah, hay que cortar Esta hueá No, pero si Mafra tenía el hacho, no No la hizo No, no puedo subir Por ahí Acá Porro mal Buena Llegué a la fe Buena, va Semillas de mango Buena, va acá Llegué a la cajita Saqué a las cositas Quema Quema ahí arriba Madera, saca madera Así el Jaime puede seguir construyendo Y podemos hacer más Buena ¿Cómo se viste Están arriba, Nico? Parkureando, amigo Pero rompe los árboles Aquí arriba no hay nada Te digo el tiro Eso, rompe Este igual me da Coco Me dio Coco Oh, buena Nice Mira, aquí ya no hay nada más No hay nada más Vamos a sacar los árboles de abajo Deja botar las flores Mira Tiene como una especie de lore Te apretáis la T Te apretáis la T Sale una hueadita Es como tus familias Sigue cualquier frecuencia de radio Si se sigue emitiendo Es porque está en la superficie Dice Hubo otro antes de tú Y otros Vendrán después de ti Asegúrate de señalizar tu camino El mundo ha desaparecido Pero todavía se conservan sus historias Consigue tantas como puedas Oh Y por lo que quieras Ten cuidado con los tiburones Ya vamos Al barco El bastión sacó caleta de mango Oh, no No puedo subirla Con tu mamá Quiero comer tiburón Tengo dos mangos Cinco cocos Procederé a zamparme Un coco inmediatamente Mmm 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 Bueno Y bueno Aprovecha que esto está durmiendo Se lo voy hasta a pascar No creo que se dé cuenta Zampar el coco Voy a tirar coco Voy a tirar mango Y semillas de mango Me sirvió una Y semillas de azúcar Vale Ahí te estáis de pana Uh Va por ti ¿Quién se lanzó? Cuidado zapa Vale guacho Tengo once ¿Te paso? Nah Soy conchetumano No te paso nada Yo pensé que Le voy a decirle así como Ah, cari wea Y chupalo entonces ¿Lo chupas entonces o no? Oh Culeado Estáis de perca Del tiburón Vamos derecho A una islita Que se De pana a banana Vamos derecho A una islita Que no puede haber Abrígido ¿Vamos a la isla o no? Vamos a la isla ¿Vamos a la isla? ¿Tenés ruido? Yo no tengo rej Va a ser uno Con todo lo que farmé ahora Háganse una hacha Háganse una hacha Pues weón no No, no Hay posiciones de tal manera Que vamos a llegar De cabeza a la isla A velocidad dulcero Buena Andrés Tello La concha de tu madre Amigo Muchas gracias Por lo que Vamos derecho Vamos a chocar Vamos a pasar de largo Mejor que choquemos Mejor que choquemos Pero si este cuate El ancla No, si el ancla Dura una vez nomás Vamos a durar una vez Sí, se duró una vez Ahora para arriba Perfecto Encallemos mejor Encallemos Puta weón Estoy bueno para Cancanear ¿Qué hiciste? No hiciste nada Weón Yo te puse la vela Para que fuera directo Para allá Si no estaba ni puesta La wea hermano Tuviste todo el rato Ojeándose al aldo Aquí estás hablando Ah hermano Es que me da cualquier rabia El nico No sé que wea No sé ¿Hicieron el hacha y está? ¿Hicieron el hacha? Estoy hachando El pepe tiene hacha Bastien Necesitamos que Botir todos los árboles Todos, todos, todos No hay árboles Hay uno Eran dos Uy, pero ese de mango Ese árbol de mango Ese árbol de mango Sáquenlo Esa wea así De escaleta Amigo Tira la vela para acá Para poder llegar Porfa Amigo Estoy ocupado Me mataron Conchetumare No, se murió Pero moría aquí al lado No, es que Ah, es que no me acordaba Cómo era la wea ¿Qué a mi cuerpo o algo? ¿O me tenía que ir a buscar? Ah, perdí todo ¿Te tenía que ir a buscar? Perdí todo Bueno, tenía materiales Nada más para que farmearlos de nuevo Tengo pescado Tengo pescado Cocinado Y tengo papa Por si acaso Si alguien tiene hambre No, traiga la vela para acá Que me muero No, traiga el resto Con una dormita Estoy listo No, pero hermano Tengo caleta de comida No, no te preocupes De verdad que no No, si estoy a dieta No te preocupes Oh, pensé que le pegaba ese Puta, bramido Curiado malo Ah, ahora sí que voy a morir Para, para, para A la derecha del barco Para, para Para, para Para el barco Recógeme No, Juan Pablo Lo de los 100 caracteres La cagué yo Fue una wea Que no visualicé A la derecha del barco Cagué Pero los voy a arreglar Mañana Mañana lo arreglo Mañana no pasa más Por si acaso Para soldado Vaya, para esa dirección Más o menos Sí, sí, sí Vete negra Está asimismado Con su plataforma nueva No te pesca, Nicolás Me veío, ¿no? Sí No, no, no Estaba pescando, pú Péscame la pichula Conchetumare Gracias por ayudarme Pues peor quinculeado Pero si yo te caí Con los hueones De la agua Por que le ha hueonado, pú Estoy luteando Para ti, pú Yo también, pú Pú Ay, mi héroe Ay, mi héroe De nada, Nicolás Cuando quiera ir Panalgazo Gracias, gracias Gracias, gracias Cualquier tecla Para despertarte ¡Wow! Ya, bueno Ahora sí Ahora sí, chiquita Ya, ahora sí Aparte que Soy un hombre nuevo ¿O soy mujer? ¿Qué hueá soy? Soy un elle Un elle nuevo, hueón No me importa nada Tenemos que sacar La silla Aparte es que Esta hay que encontrarlo Hay que encontrarlo El alto horno Eso Con el alto horno Así Lingotas de metal Ahora me acordé Necesitamos Buena, bro ¿Dónde la buscó? ¡Oh, qué bonito! Mira, mira Quiero como conforme barco Ahora sabemos Cual es izquierda y derecha Cual es vavor Estribor No voy a decir Ahí sí Mirando la vela Derecha, derecha Izquierda, izquierda Izquierda, izquierda Ahí Ya está Ya está Ya A farmear un poco ¿Cuánto tiempo llevo muerto? ¡Buta, toro! Recién llegué Ya mostré horas de juego Perdón La huella duró Como una hora y media No, sí, tranquilo Si, o sea, sí Estaba acostumbrado Te quisimos botar Por el papajo Para que te comiera el tiburón No sé si se ve de carna Pero no funcionó La huella Te tiro de vuelta ¿Ah, las cosas que tenías Las perdí o qué? ¿Pero es que tenías? ¿Tienes un gancho Y un par de materiales? Bueno, va a tener que robarle No es que sea mucho el gancho Uy, como quedó corto eso Espera, te fijo Un poquito más Para la izquierda Porque vienen unos Unos tarros ahí Que se van a perder El dog va a morir Mira, va a de carna Mira, mira El dog es curroyera Y le dijo chancho Con chatumaretetón Al jaimelin Y tampoco pagó Los completos Hay perdido un vaso También, de veras Mala clase ¿Qué? ¡Acelte el barco! ¡Acelte el barco! ¡Con chatumaret! ¿Qué me da cuerda? No, otra de cuerda Si te damos cuerda Con chatumaret No hay quien te pare Culeado Ya, pero necesito cuerda Cuerda para la hueá Se ha apoculiado Se la rompió La podía hacer con hoja Hay careta de hoja en un baúl Puta, pero Ahí va en el baúl Esta de acá Esta de acá Esta de acá Ya, querido cuerda Yo tengo un montón Toma Aquí te la dejo en el piso Ahí Piso, piso, piso Acá Piso, piso Ahí Verdad Este está pelado Yo lo veo pelado hermano ¿Cómo estás pelado? ¡Oye! Te dejé cuerda ahí Sí, sí, sí Gracias Pero está pelado Yo tengo Toma Vos está pelado ¿Verdad? Te dejo cuerda Toma No, si ya tengo Gracias Se ha apoculiado Hay que No, no Jaime ¿Cómo sé si? ¿Cómo sé si le eché agua a esta wea? ¡Ay no! ¿Se alejaron demasiado? Morí Morí No, saltito Morí Pero pa Saquen la vela Amigo Pero weón ¡Por favor! Va a morir weón Apúrate Ya No, los culiados Weón Ningún culiado se dignó A recoger la vela Weón Weón, yo estaba remando para acá Para llegar a la isla Weón ¿Cómo la Y el otro remando Para el otro lado ¿Dónde me estaba muriendo? Pero si que sabía yo Weón ¿Y a dónde estáis, Nico? ¿Cómo lo escuchamos, hermano? Mi grito Mi grito de desesperación, hermano No te sirvió Para que parase de remar un poco Weón ¿Qué le hago lo a ver? Pero si me estaba muriendo Weón Menos mal que pararon la weá Me boté a morir Y hizo un poco de agua Y el tiburón Y el tiburón Culeado Ya llegamos Oye Jaime Péstame el hacha No, este no le hago ni cosquillas, bro Bro Al guatón no No, parece que esto no No le hago nada ¿Hm? Hay que hacer la corta, weón Se está moviendo el parco No va a dejar Ya, ya, ya Este sí No, tiburón, cuidado Voy a ver si encuentro el loot Creí tal toque Oye, ¿tení ahí cebo o no? O ya lo ocupaste Tengo un cebo Ah, ya, para acá Está lleno de cebo Para que el Edgar saque Está cocinoculado ¿Qué weón te creí? Uy, encontré un avión ¿Hermano, encontré un avión? Sí Venía con un casco de piloto Hola, la wea bonita Eh, Nico ya se fue el bote No, pues no me dejen solo Porque ya me voy a ir viviendo aquí en el avión La wea se alejó de la orilla, weón Ah, chucha Pero no recogéis la vela Pues la vela apúntala para acá, po, weón Si recogís la vela Avanza según la ola Tío, alguien ¿Quién recogió una vela? No, que nada Está rompiendo la wea El tonto La concha de tu madre, hermano Oh, murió Murió, weón Saca la cabeza Calmao Mantén el pulsado, eh Para recolectar ¿Le saqué la cabeza? Carne Carne, tiburón y carne Buena, culiao Se murió el concha de tu madre, weón Cache, tira Ahí está La wea se cocinaba así nomás Voy a cocinar una Pero no, era esta No, 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 no La carne, ¿no? Ahí está, carne crúa Puedo recoger esta tulapia Ahí está Buena, weón Todavía me quedé otro pedazo ¿Y qué se hacía con la cabeza? La cabeza es de adorno Se hacen trofeos, weón Pero no sé Dejarla ahora Porque en la isla Si vas tan chatarra Y tal Puedo hacer un Una guapa plantar salvieja Ay, se está alejando el barco La concha de tu madre No me puedo subir La vela ¿Dónde está? La vela, amigo La vela No me puedo subir Oh, concha de tu madre Ya, gracias, amigo Gracias, gracias, gracias Oh Jajaja Marado culiao ¿Qué le pasa a la misma, weón? Concha de tu madre Ustedes se van Me dejan botado Los culiao ¿Cómo te vamos a querer Dejar botado? Me dejan botado Ahí está Flores Vamos tomar agüita Habrá agüita para tal Puta, nos pasamos la isla así Ya es imposible Volver allá Pico No se puede Déjate alguna ¿Puedo dejar alguna? ¿Qué habla así? ¿Qué habla así? ¿Cómo me estás hablando? ¿Qué te importa, weónado? Tengo un gato de la suerte, hermano La voy a correr La voy a correr, la voy a correr, ¿no? Uh, voy a correr aquí ¡Ay, la plantee! ¡Noooo! Ya, esto es para aquí Ah, pero gato, déjalo acá arriba, mira Sí, pues El gato culiao, el gato El gato Lo va a dejar arriba Queda manejando, gato, mira Ah, no, pero déjalo de buena suerte arriba Sí, pues, weón ¿Qué gato va manejando? ¿Puedo adelante? ¿No? ¿Puedo adelante el mejor? ¿Puedo adelante? ¿Puedo adelante? ¿Puedo adelante? ¿Puedo adelante? ¿Puedo adelante? ¿Puedo adelante? Oh, tengo el miedo Freddy, chuan Jugando Oh, me atacó ¿Voy, guacho, concho de tu madre? Me voy a morir ¿Qué es lo mío, puh? Está aquí Ah, pero si se lo tiré, culiao No, no es lo mío, puh Pura el culiao embarado, puh Bueno, la viola, weá, que lanzaste Aquí está, la weá Tierra la bien, sí, puh Muchas gracias, hermanito, por su... Gracias, Krishna Ucrania Perdón Gracias, Krishna Ucrania González, también Saludos a mí Ucrania, si la que es la verdad Ucrania, Krishna Ucrania Krishna Ucrania Ucrania, buen nombre, culiao Igual cool llamarse Ucrania Ucranio, me llamo Realmente me llamo Ucranio Cesio Ciertamente radioactivo Oh, culiao, loco Hijo ni acercarse hasta Esa es la amiga Es decir, algo muy ordinario Pero... Mejor no lo digo Para que mejor evitemos un paneo Si te hacen streamer, tampoco nos voy a fumar en un canal cristiano No quiero ayudarlo a rehabilitarse Es algo más de lo que... De lo que no son... Que son así como son... Lo que son... Ucrania 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 Dale, buen... Yo confío en la palabra del Bastian Neira, buen Líder espiritual evangélico Ahora... Pastor Bastian Pastor Neira Conchetumare Como dijo el Doc Pronto de su manera oficiar misa ahí en vivo Jajajaja 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 Altamente cristianizado este canal, eh Jajajaja 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 Jajaja Jajajaja So IF le perdonísimo siempre Si bueno tenian un subordinado Deberian tener bastante, se una... Lo que lee en wikipedia Jajajaja D totally biografia Jajajaja Jajajaja L listoير 해주aciones Jajajaja Puesto ejecutivo en el tel de Cia Ejecutivo De� Se o de Cia Ci o parei cia Jajajaja Con mas de trescientas personas a su cargo Y vos le creías en la Wikipedia Personalidad Personalidad autoritaria No diga eso No diga eso Cristo el bestiano Ah chucha perdón Vida a Cristo Rey Vida a Cristo Rey Vida a Cristo Vida a Jesucristo Vida a Jesucristo Vida a Jesucristo Recemos Padre Nuestro Para que se nos vaya el strike Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Hacen la tierra Como en la balsa ¿Por qué no? Con el cristiano Yo lo hago por ustedes Yo lo hago por ustedes Para que no nos peguen el strike Para que no nos peguen el strike Que hueón Creo que puedo llegar a la isla Antes que ve más que el tiburón ¿O no? Te va No veo el tiburón de hecho Llegué Llegué El barco se fue ¿Cayó? ¿Cómo está? No, no está encallado Necesitamos un Un ancla Tira la vela Haz que la vela tire para acá A ver A ver A ver Se está yendo ¿Y ahí? Por ahí va la cosa Ahí está Oye, nadie tiene ¿Quién sacó la guanquimla Vista aquí? Nadie ¿Las piñas? Yo no Puede que sí ¿Qué andan Todos los chavos culiados Yo los vi Oye, permiso Voy a agotar Todas estas Semillas culiadas de flores Inútiles, hueón Gracias, me La pago para el dog, hueón Mira, luego me guímos Las voy a tirar La agua La hueá Mala, hueón Chau Las flores son las que estoy ocupando No sé quién las dejo ahí, hueón Las voy a agotar todas ¡Adiós! Ya listo Hay que esperar Ahora que sequen los ladrillos ¿Estamos? ¿Cómo hacer el horno? ¿Este inútil normal? No, no, feo, culiado ¡Oh, feo, culiado! ¡Oh, hueón! ¡Pato de scrap mechanic! Ah, sí, pues Aparece el pato de scrap Son los mismos culiados ¡Oh, pero porque estoy pescando pescado! ¿De qué me sirve esto, hueón? ¿A poco, hueón? No puedo adorno No puedo adorno No puedo adorno ¿Estás sacó el ladrillo? ¿Estás seco el ladrillo? Creemos al tiro La hueón La creemos al toque Lo que pasa es que Codo sambraco Tranquilén, John Wayne Ya Salió al torno Te lo dejo aquí en el cajón Para que lo pongáis Donde teníais pensado ¿Te dio el lingote? Sí, estaba solo Ah, bueno, entonces el mineral El bestia se la come atravesada a Yera Chuta Fuimos ban Nos fuimos de ban Yo voy a dejar aquí El mineral que tengo Buena voz Ahora Con este lingote ¿Qué podemos crear? Bueno, Axito Me alegro que este Nítido Hay que hacer más Ahora podemos hacer más cositas Una bisagra podemos hacer Obando Va a ser otro baúl Sí, se había harto No lo sacamos todos ni cagando Si todavía podemos sacar más Seis tablas Ahí hice un tornillo Falta cuerda, sí Apreta acá la cuerda Eh, dos lingotes de metal Y un tornillo Ya, culio A ver, aprovechando Ven para acá conchetumare Dale Ya ven conchetumare Le va a pegarle a este culio Ven para acá conchetumare Ven Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven Murió, murió Me mataron ¿Todo qué? Sácalo la carne Oye Ayúdenme a Aprovechame a farmear Al tiro entonces Espérate Voy a ir a sacarte Más minerales Metí un puru pedazo de carne Yo me la dejé Con arena ¿Qué tiene arena? Dejé uno No, la arena es para hacer Los bloques Déjame buscar la arena La arena que hay acá Lo último que queda ¿Lacamos todo? Llegó el tiburón Conchetumare Ah, llegó Se comió el mafla hoy No, culio A ver, le va a pegar el culio Lo voy a baitear Le pegué, no me pegó Viene otro tiburón Tiene pierna Mami, ¿qué tú quieres? Ya llegó tu tiburón Ya llegó tu tiburón Ven para acá, culio ¿A dónde llegó tu tiburón? Cabeza Oh, conchetumare Era ahí vos En la casa Tiene la casa Tiburón Ay, ya Es igual Deja que venga Así cuando viene Le puedo meter un sablazo Antes de que te pegue Mira, ahí viene No No me pego Igual Yo creo que le puedo aguantar una más Ven para acá, tiburón Mira, conchetumare Mira, ahí no me pego No me pego Y se comió el sablazo Yo también le he pegado Yo creo que lo mataba Si, ahí es que viene otro Ahí me lo pego Me lo pego Me metí otra Está para la caga del culiao Oh, conchetumare Iba para el bestia Y me pego a mí Así de paso Que he tirado acá Me coge y me tiraba a la cama Que murió Si, güey Ni siquiera me pego a mí Iba para el güey Que tenía al lado No sé qué era Ahí yo Cuidado No, ya no es que viene ahí Ven para acá, tiburón La conchetumare Ahora sí Venganza, culiao Ven Está ahí muerto, güey Me metí dos Ahí viene el bro El timing es Justo cuando abre la boca Le pego en el saldazo Justo, justo cuando abra la boca O si no se lo come Ahí murió Buena, buena, buena Dale, sí, mosca Tengo otra caja de tiburón Para que quiera el trofeo Yo quiero una caja Cuántas arenas sobran O no, quiero sacar el trofeo A ver Arena Eh, no tengo arena yo Ay, piedra Ay, se ven los dientes Está acá la güeya Sí, sí, está acá A ver, me voy a poner otro Es que era él Mírame, ¿cómo me veo? Para ver en el live Espera, espera Deja poner la carne Oh, te ir de pan, hermano Oh, qué hueá Estáis bacán Te ir de aviador A ver, quiero verme Un aviador Ven en el middle Ah, qué bonito Toma, ponte tú Que estáis más linda tú que yo Toma A ver, voy a hacer guachín Yo me voy a poner tiburón Ahí está Oh Qué bonita, buena, buena Jaime, ¿quería una cabeza de tiburón? Ahí está En el piso Copa, ponte la cabeza de tiburón Ponte la cabeza de tiburón Toma 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 Tienes que poner un slot de rota De ropa Ah Ay Los peones lindos Ya, pero aquí está la arena Tengo cuatro sí, no, no tengo más No había más No hay más, güeya No hay más, güeya